CÁNCER Cáncer, cáncer esta semana realmente vas a estar pues con mucha ternura, muy dulce, vas a estar tratando de arreglar tus relaciones, no solamente dentro de la pareja, también con la familia, con tus amistades, vas a tratar de buscar cercanía. Esto por un lado es bueno, por el lado que no lo veo yo tan bueno es que vas a querer también socializar un poquito más y todavía no está el tiempo para andar en la calle relajado. El consejo de la abuela hay que cuidarnos, todavía no hay que relajarnos y si salimos a la calle ya te la sabes. ¿Ves? Digo, yo sé que hay mucha gente que no cree en esto, que me dicen, abuela, es que cómo das lata con eso, pero mis ángeles, yo acabo de salir de eso no hace mucho y de no ser por esos dos angelitos, la abuela ya no andaría por aquí, ya estaría por allá con un arpa y con alas, yo creo. Mírenlos, ahí van de mal pensado. Yo no dije si rojas o blancas, ¿de acuerdo? Pero lo más seguro es que blancas. Ay, bueno, a veces soy media maluchilla, pero también soy un angelito en otras ocasiones. Pero bueno, volviendo a lo de nosotros, mis ángeles. Fíjense que también su pareja va a estar, pues, tratando de buscar acuerdo con ustedes. Si han traído algún tipo de fricciones, lo más seguro es que esta semana comiencen a arreglarlas. Y si no arreglarlas, por lo menos sí a ponerse de acuerdo. Pero, ay, bueno, es que esta semana mis angelitos también van a tener un poquito de aprendizaje. Y ya saben, la abuela siempre tiene un pero. Así es de que el pero va para los casados. Si están casados o están dentro de una relación con ese asunto de que van a querer socializar un poquito más, mucho cuidadito, mis angelitos, porque se me van a meter el más de un problema. Porque esas personas con las que van a querer ustedes socializar, tal vez no sean las personas más indicadas. Y tal vez sea ese tipo de persona que les dice, no me interesa si tienes pareja. Esto sí es una aventura, no te preocupes. Y después se las volteen y resulta que los coqueteos me les van a salir muy caros. Así que los casados, más vale que se porten bien esta semana. Y si no, después no se quejen con la abuela, que la abuela les está advirtiendo. Ah, pues lo que creían, ya dijera Juan Gabriel, mis ángeles, sobreavisó, no hay engaño. Aquí yo más bien les recomiendo que aprovechen que van a andar tiernos y bellos para afianzar mejor esos lazos que tienen ya con su pareja. Les recuerdo que las personas que vemos en la calle, esas ratitos, con la pareja es con la que vivimos. Así es de que vale más que se porten bien esta semana porque no quiero a ninguno ahí con el ojo rojo porque se la pasó llorando, porque anduvieron de infieles y ya tuvieron un problemita en casa. Pero bueno, los solteros, pilluelos, coquetos, ustedes van a estar de lo más bellos. Ahora sí que románticos, tiernos, detallistas, ustedes sí, mis angelitos, esta semana van a ser una verdadera delicia para aquellas personas que tengan contacto con ustedes. ¿Por qué? Porque van a estar, como ya lo comenté, suaves, igual que un pedazo de seda, mis ángeles. Pero, ay bueno, ya me conocen. Ustedes también, mis angelitos, ándense con cuidado. Acuérdense que cuando conocemos gente muy adorable, después no la queremos soltar. Así es de que el consejo que les doy a todos los signos, para que luego no digan, es que me está regañando abuela, a todos por igual, cuando comiencen una relación, avisen de qué va esa relación. Si ustedes comienzan a salir con alguien, que no les extrañe que la persona ya se vea con el vestido blanco, o los hombres con su frac, ¿eh? Porque ustedes no están avisando que lo que están haciendo es simplemente salir para entretenerse. Muy atentos con esto. Los cáncer que estén saliendo ya con alguna persona, mis ángeles, no presionen. También dejen que las cosas sigan su curso y les puedo asegurar que van a llegar a muy buen término. Analicen a la persona si es realmente lo que ustedes quieren, porque luego ya ven que esto de los noviazgos, y más con los noviazgos que tienen ahorita los muchachos en internet, a distancia, por Facebook, luego les pasa como en los catálogos de Abón, de Fugler y de esas cosas, ¿eh? Ven muy bonitos los frascos y muy grande todo, y a la hora de que les llegan las cosas resulta de que son chiquitas y no tienen nada que ver con las imágenes. Así es de que bien atentos para que después no se quejen de que la persona se vendió con ustedes como una persona maravillosa, y ya que están de novios o en proceso de casarse resulta que sacan las uñas y no eran ningunas blancas palomas. Así es de que muy atentos, mis ángeles, porque ustedes son todo ternura, belleza, bondad, y de vez en cuando me les toca a cada personaje que Virgen Santa, y a ustedes les cuesta mucho sanar las heridas, así es de que súper atentos. Y bueno, mis ángeles, en el tema de la salud, más vale que se pongan zapatos cómodos y hagan algún tipo de ejercicio, mis ángeles. El estar pensando en problemas no lo resuelve, ¿eh? El ejercicio nos estimula bastante y nos ayuda a que nuestra cabecita no esté pensando solo en problemas. ¿Por qué? Porque nos vemos mejor, nos sentimos mejor, y pues nos cansamos un poquito más y dormimos de corridito, mis ángeles. Vamos a tratar de practicar algún tipo de deporte si ustedes en este momento no quieren salir por la pandemia o porque les da miedo la inseguridad, aunque sea en casita, mis ángeles, correr en fijo, una bicicleta fija, no sé, una caminadora, buscar algo que me los haga quemar energía, van a andar de mejor humor y se van a ver más lindos. ¿Por qué les digo esto? Porque estos días va a estar comiendo de más cáncer. Y a cáncer, cuando engorda, me le afecta mucho psicológicamente. Vamos a bajarle a las galletitas. ¿Y qué les parece, mis ángeles, si hacemos un poquito, pues, en la caminadora o en la bicicleta, como les digo, para que me quemen un poquito de calorías? Es importante esto y hay que bajarle a los carbohidratos esta semana. Pueden comenzar a comer cosas más sanas. Si no me creen, mis ángeles, cómanse unas galletas. Se van a dar cuenta que me les va a quitar el hambre cuestión de una hora, tal vez, y al rato van a querer más, pero no me los va a llenar ni me les va a quitar el hambre. Coman verduras, no sé, llévense un topper al trabajo con zanahorias, en palitos o pepinos o jícamas, algún tipo de frutita, y van a ver cómo eso sí me les calma el hambre. Eviten el azúcar. Una persona, entre más azúcar consume, es más el azúcar que quiere. El azúcar es súper adictiva, mis ángeles. Así es de que vamos a bajarle al azúcar y a los carbohidratos, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar algo que hacer. ¿Para qué? Para que se garanticen estar muy sanos esta semana. Lo que sí se me cuidan esas gargantas, porque en eso sí que vamos a tener problemas. En cuestión de trabajo y dinero, mis ángeles, no es una buena semana para correr riesgos. Muy atentos. Esta semana, como ya se los dije, los vendedores de ilusiones van a andar a todo lo que dan. Los estafadores, esa gente que no le gusta trabajar, que le gusta vivir de dádivas, que le gusta vivir de prestado, son los que van a andar más trabajadores esta semana. Y si nosotros no nos queremos convertir en víctimas, bien atentos. No compren sueños, mis ángeles. Todo lo que sea, gano mucho y invierto poco. Ustedes saben que eso no puede ser así. El dinero lo hacemos trabajando y no hay dinero mágico que nos vaya a salir de, no sé, de una caja duplicado y multiplicado y triplicado. Eso no existe, mis ángelitos. Así es de que si me les platican algún cuento chino, bien abusados. Y hablando de dinero, mis ángeles, esto incluye que no compren cosas por comprarlas. Porque de repente se pone nervioso cáncer y le da por andar viendo páginas o catálogos y comprándose ropita y cositas que después no necesitan. Quieren comprar algo de riguroso contado, mis ángeles. A crédito, nada, porque después para pagar es un verdadero problema. Entonces ya lo saben, a guardar la tarjetita de débito, la de crédito y evitar gastar en cosas que ni siquiera necesitan. Por otro lado, en tu área profesional, pues sí que vas a tener una muy buena semana. Por ahí la luna te va a echar la mano que no te imaginas. Vas a estar de suerte, vas a tener un ambiente de trabajo bastante armónico, pero por supuesto que aquí vas a tener que cuidar tus cambios de humor. ¿Cómo que cuáles? ¿Cómo que cuáles cáncer? Pues los que tienes diario, esos mismos. Y en cuestión de tus proyectos, no te me desanimes. Si de repente ves que no están arrancando como tú esperabas, o de repente tú ves que las cosas van un poquito más lentas de como tú esperabas que fueran, cuidadito con aventar la toalla, mis ángeles. Simple y sencillamente, pues de repente se te pueden detener, pero no significa bajo ninguna circunstancia que las cosas no se vayan a dar. Esta semana a insistir, a seguir trabajando y nada de decir, esto ya no lo voy a hacer porque definitivamente no se me va a dar. Cáncer, cuando sembramos cualquier cosa tenemos que esperar, no es que pongamos hoy la semilla y mañana ya tenemos un árbol lleno de manzanas. Lleva un tiempo, así es de que paciencia, seguir trabajando y no te me distraigas con gente desocupada en tu trabajo. Por otro lado, esta semana cáncer también puede traer la idea de cambiar de trabajo porque estás cansado, porque tienes ganas de buscar, pues, no sé, otra cosa diferente. Estás harto de la rutina, de hacer todos los días lo mismo y de repente, ¿por qué no piensas que te mereces algo más de lo que tienes? Esto está perfecto, pero hay que esperar que las oportunidades lleguen. En estos momentos no es muy aconsejable que las busques porque lo más probable es que en lugar de ganar, pierdas. Mucho cuidadito con eso, como les decía yo en el horóscopo del mes de mayo 2021, mis angelitos, el que tenga trabajo que lo cuide. Miren que ya más adelante ya podrán cambiar de trabajo, pero de momento se me mantienen donde están, salvo que tengan una propuesta buenísima que ustedes ya hayan comprobado que no es puro pío pío, sino que son cosas reales que ya comprobaron ustedes. Pues, ok, pero mientras que no tengan nada comprobado, se me quedan ahí donde están, tranquilos y les aseguro que se les va a pasar esto de estoy cansado. Además, mis ángeles, de que esto va a ser únicamente la primera quincena de mayo, ya la segunda van a ver que se van a sentir de nuevo como cangrejitos en el agua. Y nada de preocuparse que al final del año lo que me le espera es únicamente éxitos, pero hay que trabajar. Acuérdate que en esta vida no hay cosa tal como algo por nada, hay que trabajar por lo que queremos. Y bueno, con la familia, aquí sí lo más seguro es que tengas algunas preocupaciones, ya sea por parientes, por hermanos, por mamá o por papá. La vida lamentablemente pues no es toda miel sobre hojuelas, en ocasiones tenemos momentos difíciles, hay otras ocasiones en que por más que le decimos a un pariente que no haga determinadas cosas porque se va a meter en problemas, no nos hacen caso y terminan metidos en 10 mil problemas de los cuales la familia los va a tener que sacar. Hasta aquí vamos bien, pero el preocuparte demasiado por la familia tampoco es que vaya a librar a tus seres queridos de meterse en problemas. Aquí la sugerencia ayuda en lo que puedas ayudar, pero evita las intromisiones para que no te hagan enojar, porque tú vas de muy buena fe a dar un consejo. Pero lamentablemente no siempre la familia nos agradece el que nosotros nos metamos en sus cosas, porque no parece preocupación. La mayoría de las veces se nos toma como intromisión. Así es de que ya lo sabes, si no quieres problemas familiares, evita meterte en la vida ajena, salvo que te pidan tu opinión o te pidan ayuda. Y si te piden ayuda, sobre todo si es económica, aquí sí, mi querido cáncer, si tú no ves que es para cosas muy importantes, mejor te guardas tu dinero. Porque lo más seguro es que las cosas terminen en pleito. Hay una situación con cáncer. A cáncer cuando se le pide algo, se le pide con cara de, ay, tengo muchos problemas, ayúdame. Y cáncer, como tiene buen corazón, siempre termina por prestar o por ayudar. Aquí el problema es que a cáncer le da más vergüenza cobrar que al que le debe no pagarle. Y esto muchas veces hace que las cosas terminen mal. ¿Por qué? Porque cáncer es muy aguantador. Pero ya cuando le llenan la tablita de los merengues, les avienta todo y ahí sí, cuidadito. Porque cáncer no se anda con vueltas, o nos quiere o no nos quiere, pero a la mitad, nada. Y que le vean la cara de tonto a cáncer, pues le va bastante mal y las reacciones de cáncer no son agradables. En el mejor de los casos, nos va a decir, ok, quédate con el dinero, no me pagues. Pero no esperen jamás de los jamases que cáncer le vuelva a ayudar a esa persona o le vuelva a prestar. En el peor, cáncer nos va a decir nuestro precio en euros y libras exterlinas y tampoco nos va a volver a prestar ni un centavo. Así es de que yo creo que para evitarnos este tipo de cosas, cáncer, por favor, no prestes dinero a la familia. Y bueno, cáncer, solo me resta decirte que este mes de mayo puede ser un mes bien agradable para cáncer. A condición de que cuides tu carácter sobre todos los arranques. Que no te me desesperes, que entiendas lo que ya hemos platicado muchas veces, que hay que ir con la corriente y no contra ella. Deja que las cosas se den solitas, no presiones. Si por ahí en el camino aparece un obstáculo, no nos vamos a enojar, todo lo contrario. Por algo está ahí, a lo mejor me están deteniendo de que me pase algo malo y si no se me va a dar esto es porque me va a llegar algo mejor. Punto y final. Pero nada de preocuparte demasiado. Este va a ser ya de por sí un buen mes para ti. Y esta semana, créeme, que si pones de tu parte, te la pudiera resumir en que va a ser una semana mágica para ti. ¿Por qué? Porque tú vas a estar ahora sí que muy sutil, romántico, lindo. Deja que te disfrute tu pareja, disfruta tú de la familia y pásate una semana hermosa. Hasta aquí me quedo contigo, cáncer. Espero de verdad que tengas una semana genial. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Ya te la sabes, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Si te gustó el video me regalas un like y si quieres ayudar a la abuela, comparte este video con todos tus amiguitos y amiguitas. Pues bueno mis ángeles, a cuidarse mucho y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo.